Hola, ¿qué tal amigos de musicleague.com? Soy Vanessa Peña y me encuentro con los muchachos en el rock en español Luna Negra. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios aquí, una mucho más de antiguo. Venimos a apoyar el rock en español como siempre y a tratar de levantar las raíces de la música, lo que es el blues, donde vienen las raíces de toda la música, el blues, el jazz y nosotros somos un clásico, tratamos de renovarlo y entregárselo a las personas de una manera más renovada para que los jóvenes sigan en ese camino. Hay veces que son cosas que no vemos, pero están ahí siempre. De mi parte, Luna Negra, ese es el lado que no conocemos, pero que siempre está ahí, esa otra cara de que no vemos. Pero lo sentimos. ¿Mucho sentimiento entonces es lo que quieren proyectar en su música? Mucho sentimiento, mucho alma, mucho corazón y mucho rock and roll. Y traer las raíces que desde hace tiempo a veces olvidamos y traerlas de nuevo, jalarlas y traerlas de nuevo y inculcar a la juventud de ahora, igual que nosotros, a no olvidarse de ese pedacito que a veces tendemos a olvidarnos. Excelente, les deseamos lo mejor. Amigos, ellos son Luna Negra, nosotros somos musicclick.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!